425 millones de adultos tienen diabetes. Se espera que el número de personas con diabetes aumente hasta 522 millones para 2030. Más de un millón de adolescentes y niños sufren de diabetes tipo 1. Una de cada dos personas con diabetes está sin diagnosticar. Tres de cada cuatro personas con diabetes viven en países de renta baja y media. Dos terceras partes de las personas con diabetes está en edad laboral. Uno de cada seis nacimientos se ven afectados por un alto nivel de glucosa en sangre durante el embarazo. La diabetes causa 4 millones de muertes en 2017. Diabetes. ¡Provele a tu familia! ¡Suscríbete al canal!